Bueno, quiero dar gracias primeramente a Dios por permitir estar con ustedes cada día. Pero a ustedes también quiero darles gracias por pertenecer a nuestra gran familia en la cocinita de Benítez. Y hoy quiero presentarles a mi equipo, que día a día dan lo mejor de ti para ofrecer un excelente servicio. Entonces, quiero presentarles. La cocinita de Benítez